Bueno, Francisco Murillo, alcalde de Grecia, el día de hoy se hace un trabajo importante acá en San Miguel. Cuéntenos sobre este asfaltado que están realizando junto a la comunidad. Gracias, sí. Realmente este es el fruto de las negociaciones con la comunidad, con los vecinos. Aquí casi que nos fuimos al 50% cada uno, pero hey, aquí está la obra. Yo creo que hoy se está terminando. Felicitar a los vecinos de calle aquí La Amargura, en San Roque Abajo. En San Miguel Abajo. Perdón, en San Miguel Abajo, que lograron también poner recursos, ¿verdad? Y solamente en estos momentos de pandemia, así se hacen las cosas más ligeras. Nosotros pusimos maquinaria, pusimos parte del material, pusimos empleados. Y bueno, aquí lo importante es que entre municipalidad y los vecinos logramos este trabajo tan importante que ellos lo venían pensando hace tiempos. Y desde el año pasado tuvimos unas reuniones y hey, aquí está la obra. Entonces, la verdad es que yo me siento muy contento. Invitar a otras comunidades que se ponen de acuerdo con nosotros, con muchísimo gusto, hacemos lo que se ha hecho aquí hoy en San Miguel. ¿De cuánto estamos hablando de asfaltado? Más de 200 metros, ¿verdad? Más o menos. Sí, más o menos unos 200 metros, sí. Esta obra ha dado un costo ahí entre 8 y 9 millones. Y los vecinos se pusieron la mitad y la municipalidad la otra parte. En el caso de los vecinos, ¿qué pusieron ellos? Ellos compraron mezcla alfáltica y también creo que un poco de lastre nosotros también pusimos. Pero el peso aquí lo llevábamos con la maquinaria y nuestros funcionarios. Ahora, también se hace un trabajo importante allá en el puente sobre el río Agualote, ¿verdad? Cerca de Liceo León Cortés Castro. Sí, estamos ahí con la maquinaria en este momento porque ese paso es de alcantarillas y no está soportando el caudal. Y parece que había unos troncos o unas llantas adentro. Los empleados subieron la semana pasada, pero hoy estamos con el bajó. Y ahorita, por cierto, vamos para allá a ver cómo destaponíamos eso porque es una ruta sumamente importante para San Roque. Francisco, ¿qué informe tienen de las fuertes lluvias de ayer? Tenemos entendido, bueno, que hay una casa afectada en el sector de calle Valerio en Peralta. Sí, hoy a primera hora ya fueron nuestros ingenieros, se están haciendo la valoración. No pasó a más, sí, se fue ahí en parte del muro, ¿verdad? Y afectó la casa. Obviamente eso es propiedad privada, pero nosotros tenemos la obligación de ayudar en todo lo que podamos. Ahora, de momento, ¿sólo es afectación grande en Grecia por las fuertes lluvias de ayer? Sí, a través de la Comisión de Emergencia, esa fue la más significativa. Esperemos que ahora con las lluvias parece que hoy va a llover mucho, pero bueno, estamos en alerta. Estamos totalmente en coordinación con la Comisión General de Emergencia. Francisco, también otro tema importante, el tema del cementerio, ¿verdad? Hay preocupación porque ya queda escasea los nichos con la cantidad de fallecidos por COVID-19 en los últimos días. Sí, es un tema que nos está empezando a preocupar. Usted sabe que, bueno, toda la semana hemos estado en coordinación con la dirección del hospital, con el tema de la carpa, con todo lo que se vio esta semana. Y eso es un tema que lo vamos a abordar con los señores regidores, porque necesitamos presupuestos, si es del caso, para construir más boedas. ¿Cuántas quedaban disponibles todavía? No, no, en este momento lo que quedaban eran dos. ¿Dos? Sí. No, no, en este momento lo vamos a hacer.